Amigos, por fin estamos en la montaña Siete Colores, el atractivo más alto del Cusco. ¿Quieren saber cómo es el viaje hasta aquí? Si la caminata es realmente difícil, como lo dicen en redes sociales y cuánto cuesta, acompáñenme a esta aventura. Amigos, son las 5 de la mañana y aquí empieza el tour, estamos totalmente listos. ¡Vamos! La ruta inicia en la ciudad del Cusco al promediar las 5 de la mañana. Luego se debe tomar un transporte hasta el pueblo de Cusipata, a dos horas por carretera desde Cusco. Una vez en Cusipata, se hace un alto para desayunar. Luego se continúa la ruta por una hora más hacia el campamento de Pulahuasipata. Allí es momento para alistarse a realizar la caminata de casi dos horas hacia la montaña de los Siete Colores. Estamos en el pueblo de Cusipata, son aproximadamente las 7 de la mañana y el tour incluye un desayuno tipo buffet. Vamos a ver por dentro. El desayuno buffet incluye panche, si vemos acá igual huevo. Todo es muy rico la verdad, lo recomiendo. Luego de un desayuno reparador, combinamos la ruta hacia la montaña de Siete Colores. Si tienen una pastilla para el mal de altura, es nuevamente reparador. ¡Vamos! Este es un tour difícil, por eso lo recomendable es hacer en el tercer o cuarto día de su visita a Cusco. La idea es que estén bien aclimatados para el día de su visita. Por eso, no salgan ni fiestas ni tomen bebidas alcohólicas una noche antes. Aprovechen para dormir un poco en el viaje, más adelante necesitarán muchas energías. Ya llegamos al campamento donde nos alistaremos para la caminata. Este lugar se llama Pulahuasipata y estamos aproximadamente a 4.500 metros sobre el nivel del mar. Se siente el aire frío. Aquí debemos alistarnos para la caminata final. ¡Qué netos! Amigos, si vienen por su cuenta de la caseta de contras, pueden comprar su entrada, que cuesta 10 soles, pero a los aproximadamente 3 dólares americanos. Algunos tours ya incluyen las entradas, así que ellos se encargarán. Amigos, déjenme presentar al guía que nos acompañará en la caminata, a mi amigo Edwin. Él nos acompañará hasta la cima de la monta de Sete de Colores de Bíblia. ¡Vamos! Amigos, en este punto encontrarán pobladores locales quienes están ofreciendo hacer la ruta a caballo. ¡Nos vemos! ¡Vamos! 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 Amigos, recién estamos empezando la caminata, que son unos 3 kilómetros aproximadamente. El costo de la ruta a caballo, ida y vuelta son 90 soles aproximadamente, o sea, unos 30 dólares. El viaje es solo de ida o retorno hasta 60 soles. Pueden caminar un poco y si ven, si no pueden, pueden rentar caballos. Pero yo todavía estoy un poco joven, así que no lo voy a sentir. Ya pasaron 30 minutos aproximadamente desde que iniciamos la caminata y miren estos paisajes hermosos. En algunos tramos también se ven llamas, alpacas, que son los famosos hackeos del Perú. Y en lo más alto, los nevados del imponente Auzangate, que es la montaña más alta de Cusco. Amigos, en esta zona se observan muchas apachetas. Por ejemplo, esta es un símbolo de agradecimiento hacia las montañas. Y el paisaje se está tornando un poco colorido. Amigos, el clima aquí es muy lluvioso. Cuando estén haciendo la caminata, va a sentir un poco de calor, pero no se desarruele. Vengan con ropa impermeable por si llueve. Y por supuesto, no pueden hacer zapatillas, abrigo, guantes, bloqueador, gorrita y todo lo que sea necesario para esta caminata que hace frío. Y por supuesto, traigan una buena cámara para que se lleven las mejores fotografías. Ahora vamos a preguntar qué les parece la caminata a los turistas, porque realmente está difícil. Estamos ya un poco más de la mitad. Nosotros vinimos con mi familia y con mi perrito. Es nombre Wari. Cansada. Y esto que estamos haciendo, supuestamente entramos más corto. Pero ya ya estamos acá arriba. Lo hubiera pensado en la opción de caballo. Ya a mitad, ya vamos haciendo ahí. Ya pasó una hora y media desde que iniciamos la caminata, pues nuevamente estamos felices de estar llegando. Y el plomo final, Ibervini Kuka. Amigos, nosotros estamos haciendo esta ruta en el mes de junio. Y hemos tenido suerte que no nos ha tocado con nieve, porque hay veces que llueve y todo está tapado en nieve. Las mejores fechas para ir es en mayo, junio, julio y agosto. Esta es la primera vez que vengo y la verdad fue un poco difícil, pero nunca imposible. La altura te cansa un poco más de lo normal. Pero en fin, ya estamos llegando. ¡Qué alegría! Miren, amigos. Después de tres horas en auto y dos horas de caminata, miren, cogenos en coro. No, señor. Vengan a Vinicunca. Aquí en la zona de Vinicunca, la población habla el idioma quechua, ¿no? También continúan con la tradición, la costumbre del culto Alapusa Auzangate, que es el más grande dentro de la región del Cusco, ¿no? La población es 100% quechua hablando. Aquí está la montaña, siete colores. La caminata es muy difícil, pero muy imposible. El primer trayecto es llano y la última parte, una pequeña subida. Aquí la altura está sobre los 5.036 metros. Vamos a ver. Un poco de distinta con la respiración, pero poquito a poquito se labra. Este lugar fue dado a conocer al mundo gracias a las fotografías de los viajeros que se dirigían a la zona de Auzangate. Gracias a las fotos que subieron al Instagram y al Facebook. Hace poco, en el año 2016, se dio a conocer y es una de las maravillas que uno tiene que conocer. Los colores de esta formación jurídica se deben a los minerales, producto de hace muchos millones de años. El rojo, producto de la formación de óxidos de hierro. El amarillo, producto de la formación de óxidos de azufre. El verde, producto de la combinación de hierro y magnesio. El blanco, producto de areniscas, calcáreas y piedra caliza. Les recomiendo que visiten uno de los lugares más importantes dentro del Cusco. Después de Machu Picchu, la montaña de colores. Alrededor de 1.500 turistas por día visitan este magnífico lugar. Vinicunca. Yo soy de Bolivia. Vine a Machu Picchu principalmente, pero al conocer el cielo de 17 colores y sobre todo el nevado, ha sido una experiencia incontentable. Saludos. Hola, mi nombre es Erika. Igual vengo de Bolivia. Igual, pues, buscamos estar maravillando con todas las genialidades y sus espectáculos. La montaña de 7 colores ha sido un desafío para nosotros, pero lo hemos logrado. Estamos a 5.036 metros. Mira, para serte sincero, yo pensaba que iba a ser prácticamente imposible subir 5.000 y picos de metros. Pero poco a poco, paso a paso, se logró hacer mucho frío arriba. Pero la experiencia fue maravillosa. Esta montaña será espectacular. Y se la recomiendo caminar porque así se la ganaron. Así que desde Dominicana, sí, señores. La caminata es difícil, se siente el cuerpo pesado, la falta de oxígeno y el frío. Y el frío. Pero es muy importante acondicionarse antes de prender la caminata y tratar de hacerlo al ritmo que se puede. Pero la experiencia vale la pena. Vale la pena. Vale la pena. Vale la pena. Yo soy Daniel. Luis. De Colombia. Hola, ¿qué tal? Soy Rafa de Barcelona, España. Y nada, la experiencia de la montaña de los Siete Colores es una experiencia que recomienda a todo el mundo. Hay que madrugar, hay que hacer un esfuerzo en la mañanita, pero es maravilloso. Es paraíso, como estáis viendo aquí. No es mentira, sí, nos engañan con los colores. Y es espectacular, es una experiencia única, así que si están por Perú, no pierdan el tiempo y vengan a la camina. Abotan en el Siete Colores. Aquí en el Mirador de Vinicunca hay pequeños puestos donde pueden comprar bebidas calientes para poder soportar el frío. Como ven, no se puede caminar en el Vinicunca, pero así se pueden conseguir las famosas fotos desde aquí. Aquí solamente toca apreciar la belleza de este espléndido lugar. De mayo a agosto se puede encontrar más o menos así despejado, pero puede haber una excepción y que haya lluvia y nieve. De enero a marzo hay lluvias constantes, iguales en Cusco. Espero que les acompañe la suerte, amigos. Esta visita lo hice con un tour todo incluido, sin embargo, lo puedes hacer por tu propia cuenta. Lo malo es que no hay transporte público desde Cusipata hasta Pulahuasipata. Los precios varían entre los 60 y 150 soles peruanos, es decir, unos 20 o 50 dólares americanos. Bueno, amigos, ya estuvimos una hora próximamente aquí y ya toca irnos. Este lugar es el segundo más visitado después de Machu Picchu. A pesar de los 5.036 metros sobre el nivel del mar, son muchos turistas que se animan a hacer esa caminata. Un paisaje así es difícil de encontrar en el mundo. Te recordaremos siempre, Vinicunca. Adiós, Vinicunca. Hola, amigos, mi nombre es Darío Paenquichó, que soy de poblador de acá y les invito a venir a Montaña de Colores, Vinicunca, y vengan. Vinicunca, Montaña de Siete Colores. Visite Vinicunca, viva México. Invito a los turistas del mundo, a nuestro Perú, que vengan más turistas. Amigos, ahora hacemos el viaje de retorno, que es por el mismo lado, vamos. Bueno, amigos, ahora vamos a subir, ya estamos de regreso a disfrutar un delicioso aliverso. Vamos. Amigos, ya estamos en el restaurante, donde vamos a comer un delicioso aliverso reparador. La verdad tengo bastante hambre. Se lo recomiendo. También les recomiendo comer una sopita para el frío. Yo me serví, por ejemplo, ahí entre ceviche, estofado de lengüita, causa, papas, pollo, y entre más. A comer. Bueno, ahora sí volvemos a subir al minivan para volver a la ciudad del Cusco. El tour es cansado, tienen que levantarse muy temprano y caminar bastante, pero realmente vale la pena con esos paisajes espectaculares. El viaje a Cusco son dos horas, así que recuperaré las energías con una pequeña siesta. ¡Vamos! Bueno, amigos, eso fue todo por hoy. Como vieron, la caminata es difícil, pero no imposible. El viaje en auto desde el punto de partida de Cusco hasta el punto de inicio de la caminata son tres horas aproximadamente. El costo dependerá de la agencia que contrate, pero varía entre 20 a 50 dólares. Ya nos veremos muy pronto en otra aventura. Y anímense a visitar Cusco y el Perú. ¡Nos vemos! Cusco y el Perú. Cusco y el Perú. Cusco y el Perú. ¡Nos vemos! Gracias.